Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este canal en el cual, pues bueno, tengo que decir que reiniciamos el juego Vean el inventario, no tengo nada, porque, pues no sé si recuerdan el video pasado, no encontramos la katana, entonces Hicimos este nuevo servidor y realmente, pues esperamos que Que si vaya, que si vaya a ver algo, ¿no? ¡Méntete, cajé de ahí, enemigos afuera! Este... Entonces, ahorita, bajó un sillón de FPS, por ahí, de 16 Por ahí más o menos, también me bajó a 1 Este, entonces, vamos a entrar por la katana Ya habíamos comentado que está Kaji acompañándonos Que ya no eres un viejito, ya eres como un jovenzuelo Pues ahora tú eres el viejito ¡Ay, monios! Sí Y bueno, decir que esta es la parte de la cueva, la katana, en la que... Eh... Te arriesgas a... A un pleito, ¿no? ¿Pasamos? Sí, sí, pasamos Esa es la que te... Diferente a la vez pasada, pues Ajá, ahora nos topamos con los que corrimos la vez pasada Que te dije que venían, pues bueno, ahora nos los vamos a topar de frente Para aquellos que, pues igual están viendo, vean más o menos la cueva Pues, cómo era la entrada, más o menos lo que había por la parte de afuera Y, pues más o menos cómo es el camino, ¿no? Ok Ok, pues sí Así es Así conocen ambas entradas Hostia Que, de todas maneras Pues igual y aprovechando No sé qué te parece Salimos por la parte de... Por la otra parte Por la que no se pelea Para que... Pues para no volvernos a arriesgar a... A pasar otra vez con los monos, ¿no? Solo correr una vez, ¿va? Sí Para no arriesgarnos Y que hay me atoría aquí, me atoría acá Ok, me parece Sobrevivimos al primer encuentro, me parece Que por cierto, ya estamos llegando, ¿eh? ¿Estarás llegando tú? ¿Por qué? ¿Ya te atoraste o qué? Me fui por una cosa que no era Jeje Ah, joven Ahí voy, ahí voy Creo Y ahí voy Ya, ya te vi Ahí voy Vamos Vale, pues ya me lo llegamos, ¿eh? De hecho, aquí adelante Se ven... Se ve por ahí una bolita Que está tirada ahí Y ya se escuchó el arm, sí Entonces... ¿Dónde estás, Gajito? ¿Dónde te veo? Ya te vi Ya te vi Ahm... Pues corremos Que aquí hay un vato ya Sáquenle, sáquenle Muy bien, sí Trajeron contigo Bye Ok Lo siento aquí atrás Sí, lo tienes justo atrás Y ahora Corre, 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 corre Sí, 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 sí No pienso voltear atrás Antes... Antes no se podían subir Antes no se podían subir Y pues era así como de No se pueden subir Total Incluso te las podías quedar viendo De donde está la primera Las primeras maderas Y pues no se subían Entonces te las podías quedar ahí Así como de Como si nada Pero ahorita ya no Ya como que han de haber corregido ese No, no como que han de haber Ya corrigieron esa parte Y este Y ya se pueden subir Oh, bendita katana Ahora sí estás aquí Ahora sí está Muy bien Y ahora sí la veo Así que Bueno Confirmado Era un problema Del servidor Yo creo Porque Este Pues no estaba la katana La vez pasada Entonces Ya es Ahora sí es una ventaja Que Que sí esté por aquí ¿No? También hay que checar Si está el hacha moderna Que era otra cosa Que no encontramos Eh... Cuestión de eso Estuve revisando Y si la cambiaron De posición Entonces Lo más seguro Es que sí esté Pero en la que Yo te había comentado Pues no está Ya no Entonces Es otra cueva Que de hecho Es la cueva En la que Teníamos pensado Hacer el El campamento Por lo tanto Pues va a ser En esa ¿No? Vale, vale Bueno saberlo Entonces para Luego ir a buscarlo Sí Ya después de esto Pues ahorita Esta parte Realmente solamente Era para mostrarles A ustedes Que están viendo el video Y bueno También para nosotros Que la katana Realmente sí está aquí Que no la cambiaron De lugar Que fue solamente Un problema De... Posiblemente O... Bueno Lo tomaría así ¿No? Como del servidor Y que no Que no estaba La katana Ahí esa vez ¿No? Así que Aquí también está La linterna Esto se estaba buscando No me acordaba Exactamente En este punto Y este... Pues más que nada Para eso ¿No? Voy a cortar Esta parte del video Vamos a ir Por más cosas Vamos a farmear Para entonces Así Este... Ya poder entrar A las cuevas Sin... Pues sin ningún miedo ¿No? Entonces Nos vemos En un momento Pues bueno Íbamos a salir Por el lado En el que no peleábamos Pero... Pues Kagee Tenía ganas De calar la katana Entonces dijimos Bueno Pues vamos a ver Cómo nos va Con estos Que son dos Tres monos Y junto con Con Armsey Este... No es una Muy brillante idea Pero pues vale Vamos a darle Un rato No conozco la katana Tú me la presumiste De muy buena Así que... No, no, no Pues es que tiene Un ataque muy rápido Pero... La cosa es que Tampoco te vayan a pegar Pues... Ya pegaron un poquito Ajá No me sigas Maldito anti Ajá Creo que me tiró Ahorita No le picas a la E Acuérdate Nada más Vamos Vamos Ay Cajide Cajide Yo vi que Si era mala idea Pero bueno Es lo que hace divertido El juego Para qué Estás corriendo Y huyendo Para no pelear Cuando no tienes Armadura ni nada Ah Especidad ¿Verdad? Este nomás Quiero tener energía Porque Me están siguiendo Estos vatos ¿Cuánto te queda De la De la De la calavera? Eh... Va a llegar A la nariz No te oí eso Gritó muy fuerte Ese vato ¿A qué? Va a llegar A la nariz Apenas Va a la mitad Ah Entonces se ve Tengo chance Rato Iba a lanzar A ver Voy a esperar Que Está ahí Medio Buggeado Contigo O atorado Entonces voy a Voy a A ver Si del equipo Ahí está Si puedo Correse Corre 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 Correndo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo ¿Por qué me sigues? No me sigas Hijo de puta Yo me lo paso Como groserías Aquí Y ni te he preguntado ¿Qué es el perro? No te oigo Porque estoy peleando Y esta madre Está gritando Como mal no poder ¿Qué me decías? Déjame Que me lo paso Diciendo groserías Aquí en tu canal Te he preguntado Si es legales O no Pues Legal legal no es Pero Pero pues Libertad de expresión Lo que sí Le bajo Es que Estoy A una cantidad Muy baja De FPS Si no sé por qué Ya me lo matamos La cosa es que Ya no tengo energía Aguántame un poquito Ahí está ya Muerto Te voy a preguntar ¿Cómo sabes cuánta vida Le queda más o menos? Más o menos Por cómo está dañado Si te fijas Se ve ahorita Ya muy ensangrentado Entonces ya es O sea Como que dices Ah pues ya le queda Poquita vida Así Así mero sé No No es que haya Alguna barrita de vida Como lo hay en otros juegos O cosas por el estilo Es más que nada Ver qué tan dañado Está Más bien Qué tan dañado Lo estás dejando Y este Y de esos No dices Le doy tanto Y ya Muere No es un poco más En el sentido de Pues tienes que pegarle Y más o menos Tú le calculas Pues qué tanto daño Puede recibir En mi caso Pues de que De cierta manera Pues ya más o menos Le sé Cómo está todo Pues ya más o menos También sé Cuántos golpes Hay que darles O más o menos Bueno no exactamente Cuántos golpes Hay que darles Pero más o menos Cuánto dura Dependiendo del arma Y dependiendo de todo ese rollo Claro Pues muy bien Pues poco a poco La experiencia da Sí, sí, sí Y este Bueno ahorita Pues vamos a salir ya Nada más que Va a ser de noche ¿Cómo quieres salir? ¿Con linterna O con Con este Con encendedor? Pues Pues da un poquito Igual realmente ¿No? Digo La linterna Ves más lejos Pero Se me hace Que no ves Tan Tan amplio No sé si me explico Como que a los lados Sí, sí, sí Pero vamos A los lados Así que Es un poquito Igual Ey Se está apagando Mi linterna Mi antorcha Pues ya salí Sí, aquí estoy Atrás de ti ya Ay ¿Se apagará Porque hay lluvia? ¿O qué? Parece que sí Sí Oye Qué buena mecánica Digo Incómodo Para cuando llode Pero Pues bueno De todas maneras Sí, sí, sí Sí Es lo que a final de cuentas Pues hace Un buen juego De supervivencia ¿No? Que realmente sea Pues real Dentro de lo que cabe Que no sea tan Tan hecho A la ligera ¿Qué? Bueno Este Aquí De donde salimos Es donde me dijiste Que antes estaba la katana Que me dijiste Que estaba afuera Sí En uno de esos monos Estaba Estaba clavada la katana Pues sí Es lo que hace Interesante El juego Más realista Y más Sobre todo Este tipo De supervivencia Según Aunque tenga Monstruos raros Pero Sí Lo hace Lijamente Más realista ¿No? Con más sentido Y aparte De que tu encendedor No se apague En la lluvia O sea La antorcha Sí Pero el encendedor No Es así como Ah ok Está bien Es que está tan chiquito Que las gotas No le atinan Ya sé Salimos mal Me fallé De camino Ah ok Pues bueno Voy a cortar esto Para aquellos Que están viendo Va a haber una Transición aquí De imágenes Para no hacer tedioso Eso No hacerlo largo Y comentar Que vamos a Estar farmeando un poco Para conseguir Más cosas Plumas Ramas Pieles Posiblemente De conejos De ciervos Poder hacer el arco Poder pues hacer Varias cosas Para poder entrar Con más confianza En las cavernas Y Pues poder tener Más espacio Para Para flechas Para rocas Para igual Palitos Entonces Pues bueno Vamos a farmear un poco Vamos a sacar Un poco de cosas Y volvemos en un rato ¿No Cajide? Ok Sí Aquí estamos Intentando hacer cosas Por cierto ¿Ven? Ahorita que llovió Cuando estés en el Te vas fijando En el suelo Y hay como charcos Antes del corte Hay como charcos Y puedes usarlo Como tipo Camuflaje Y Más o menos Algo así Te ves que Te embarras Y pues obviamente En cuanto te enjuagas Se te quita ¿No? Mira aquí Aquí hay uno Y hay uno Ok ¿Sí lo ves tú o no? No Creo que no Veo piedras Veo Ok Entonces ¿Quién sabe qué conste eso? Pero Vas buscando en el suelo Y hay charcos De todas maneras En el video Lo van a poder ver Porque yo sí lo veo Este Ya lo perdí Por aquí Ajá Sí lo vas a poder ver Y si no De todas maneras Tú lo checas Ya en tu En el juego O lo que vayas viendo ¿No? Ok Es uno que te manchas Como la mano De algo Como de tierra O lodo O algo así ¿No? Sí Sí como de lodo Sí Y hace rato lo vi Vale Pues entonces Voy a hacer este corte Y nos vemos En un ratillo A ver Como aventura extra Entramos a una Cueva Que nos encontramos Saliendo de Por la Por el lago Que sales Del traje De buceo Cajidio Se encontró Esta cueva Que realmente Yo nunca la había visto Así que Pues bueno Lo que procede Va a ser A explorarla Si bien Hemos formado Un poco de cosas No muchas Pero dentro De lo que cabe Pues algo Entonces Pues vamos a ir Cajidio ¿Qué dices? Vamos Vamos a conocer Si ninguno De los dos Conoce Esto puede ser Interesante Digo Ya después Por ahí Les he de haber puesto El número de cueva Que es Porque he visto Que muchos Se basan en eso Ah esta es la cueva 8 Esta es la cueva 7 Y pues Yo no me hallo Así Yo solamente Digo Esta es la cueva De la katana Esta es la cueva De tal cosa Esta se conecta Con esta Y punto Entonces Pues igual Investigo después Por ahí Que cueva Es que Y ya les pongo Por ahí en la pantalla Que Que número de cueva Es Pasa Pasa por no usar Mapas Del google Oye Esto se parece Mucho A la cueva Que nos caímos Es lo que te iba A decir Pero no Vi la 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 De esta De que ocupábamos El hacha De escalada Que me mencionabas ¿Quién más? Si se parece Un poco Tengo miedo Por Por donde bajaste Pero Que Para mi Que si es la misma No No es la misma Pero si se parece Mucho Vamos a ver Entonces Porque También estamos Relativamente Cerca De El agujerote Ese De De Medio mapa Dark Hypers Oye Te dan mensajitos Aquí Pero No los alcanzo A leer No pues Estás viejito Tienes que cambiar De lentes Es que No los Termino de leer Nomás Nomás Les Les entendí Que una persona De cabello oscuro Desaparecerá Y no sé Que rollo No yo tampoco Terminé de leer Esa cosa Ni Alcanzaba a ver Veía borrosa No aparecen En el inventario ¿Verdad? Como para No era lo que Lo que intentaba ver Pero no No vi También lo ando buscando Pero no Decía que una Persona Harm ¿Qué es Harm? Como ¿Te quiere dañar O algo así? ¿Te quiere hacer daño? H-A-R-M Este Creo que sí ¿No? Dejame un Huerdo Ah mira Acá hay más Una persona De cabello oscuro Si es dañar Entonces te quiere Hacer daño Que te quiere hacer daño Mira aquí hay un VHS Que te quiere hacer daño Desaparecerá de tu vida Y vas a ser Extremadamente feliz Algo así Si Según yo Si es dañar O daño Más bien Que en el contexto Sería dañar Pero si A ver Aquí hay un VHS Hay que decir Que si no mal recuerdo Metieron una cámara De video En la cual Está aquí el VHS El lanzamiento Con mega La cual Pues bueno Tenemos que encontrar Esa Esa reproductora O esa Esa cámara Para poder Reproducir estos VHS ¿No? Entonces Tengo entendido Está junto con el Con la tarjeta magnética La keycard Para Para abrir la puerta Donde Pues supuestamente Está Timmy ¿No? Ok Yo acabo de ver Si abres el libro De campismo Ahí están La pestañita De notas Ajá La primera Que a mí me salió Fue la de La foto del AMSI Pero por ahí Está Como una nota Pero Esa es Virginia ¿Eh? Esa Esa es Virginia Ah la de La de muchas piernas Sí Es Virginia Ok Bueno Por el caso Pero hay como Tres hojas Después Sí Está Ella vi la nota Pero yo no la canso a ver Y no la puedo seleccionar Como para leerla No sé tú Mira dice A dark heart person Who is trying to harm you Will you soon disappear from your life And you will be extremely happy Una persona De cabello oscuro Que está tratando De dañarte Posiblemente Desaparecerá De tu vida Y serás Extremadamente feliz Eso es lo que Logro entender Igual yo Más o menos Entendí lo mismo Cuando lo leíste Porque yo no lo veo Serán mis gráficos Serán mis ceguets Natural O las dos O las dos Vámonos joven Ya tengo abierto Esto Ya estoy Ya estoy Preparadísimo Para empezar Con esta cosa Vámonos ¿A dónde Acá hay una cueva Bueno Una entrada Para seguir con la cueva Ah mira Ahí está el VHS Ahí deberías de verlo Sí ya Ya lo agarré Donde Una balanza Traes Este ¿Comida? Sí Traigo chocolatitos Todavía Pues yo traigo Bueno Esta cueva Nunca la había visto No sé qué hay aquí Cuerdas Medicina Medicinas 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 Cuerdas Por viéndolo Del survival Realista Estas cosas No pierden filo Ni nada ¿No? Ey Nunca 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 se termina El filo Ok Perfecto Porque dije Porque dije Mira aquí tranquilo Corta la madera Con Con la katana Y Ok Ya no me puedo llevar las cuerdas Estoy lleno de cuerdas Oye ¿Sabes qué? Ah Virginia Polalalalalalalalalala ¿Ya lo viste? No Esa es tan pelada como en... Ah, ya vi que sí es diferente Está más grandota, ¿verdad? No, están, bueno, están aproximadamente El mismo tamaño, pero... Entonces igual no medí la distancia A la que estaba Pero sí hacen un daño considerable A ver Peor que la otra ¿Por dónde te estás aventando? Si hay una pu... cuerda aquí Pero es que vi trapos aquí Quería ver qué me encontraba aquí ¿Ya ves? Me encontré un circuito A ver Por lo que veo Y por lo que me estoy imaginando Digo, me lo estoy imaginando, no sé Posiblemente lleguemos a la hacha moderna ¿Eh? ¿Ora? Ok A la nueva ubicación que me decías Sí Posiblemente Por lo que vi Por todo ese rollo Imagino No estoy seguro Pero imagino Ok A ver Explotó A ver, vamos a ver ¿Qué hay? Déjame Voy a lanzar otro explosivo ¡Ole! A ver, se ve todo despejado Qué bueno que esas piedras son Este... De mentiritas Sí De unicel De unicel De que las podemos atravesar como si nada Hay un sumo aquí Sacerdote ¿Puedes alumbrar con la linterna? A ver voy Porque con la mía no veo No se ve Puff ¿No alcanzas a ver nada? No, ya como que Dijeron ya Suficiente Se arregló lo del bug ese De que veías todo Ahí había el sumo Sampida ¡Horra! ¡Uhh! También hay monos que no había visto Sí Sí Acabe de pegar uno ¡Hey! ¡Cate quieto! ¡Ujah! Un mono que me pegaba el otro gasto ¿Por qué siempre ando muriendo en tu...? ¿Por qué eres malo? En el hormone Güever Güever Sí Güever Voy a ver si me ignora. Te levanto y corres. Me ignoro, me ignoro. Huye y yo le pego. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. O te tumbó. Pero se me hizo raro porque se aventó. Y llegué aquí. Y dije, aprovechando que está tumbado. Y en él. Me tumbó de todas maneras. Y estaba tumbado. No sé en qué onda. Ah, cabrón. Sí. Me acabo de describir. Que te avienta con un pisotón. O sea, el pisotón. El pisotón ese sí. Totalmente de acuerdo que te tumbe, ¿no? Cuando está cerca. Pero... Te digo, se aventó. Ahí está. Ya se murió. Ya se cae. Te digo, se aventó literal de panza. Y este... Y dije, bueno, pues voy a aprovechar que está tumbado. Le pego mientras está tumbado. Pero en cuanto me acerqué, me... Me aventó. Pues no sé, ya no vi eso. Yo estoy cortando las extremidades al vato para poder comer al vato. Pues venga, aquí hay un casetcito de esos de música. ¿De música o de video? De música. Acá, a este lado. Aquí junto a la lámpara debería estar. Sí, ya, ya lo vi. Joder. ¿Cómo? ¿Las cuerdas hay forma de usarla en algo ahorita para agarrar más? Un palo, una roca y una cuerda. Y este es el hacha que... La crafteada. Si ya hiciste el arco, pues es... Si no, pues es la cuerda. Uno de madera y uno de tela. ¿Qué más se puede usar la cuerda? Para hacer los zapatos de nieve. Si no mal recuerdo. Sí, son dos de cuerda y lo demás de palitos. No sé bien. Pero porque hay mucha cuerda que me estoy gastando y... Porque me estoy encontrando y no... Y no poder agarrarla, ¿eh? No poder agarrarla, pues al menos que sirva de algo. Los zapatos de nieve son dos de cuerda y como unos seis palos. Sí, más o menos. Si tuvieras piel de venado, pues ya te había dicho. Dos de venado junto con una cuerda y esa es la cantimplora. Aquí hay una cuerda, ¿eh? No para agarrarla, para subir. Decir otra, ¿estás viendo? Quería haber visto un vato, pero no le dije. No, no veas vato. Tú sigue con esto. Pues mira, final de cuentas hay un vato aquí. Ahorita que subas lo vas a ver. Ok. ¿No ya habías comido ya? No, agarré para comer al rato. Ah, pues dijiste que traías chocolate, ¿sabes? Sí, mamá. Sí, ahorita que veamos una fogata o algo. Ya si me urfe, pues hago una, pero... Cajide, no sé dónde estamos. Lo menos. Nunca, literal nunca había entrado a esta cueva. ¿Qué te voy a decir? Se me hizo conocida la parte del zumo, pero no la recuerdo como tal, no sabría decirte. Se me hizo conocida. Pero pues así por las actualizaciones, por todo lo que hay, es prácticamente nuevo. Pero puede parecerse alguna otra, puede ser una cueva nueva, o no sé si agreguen cuevas, pues, en las actualizaciones. Sí, van agregándole a veces unas que otra cueva. Puede ser eso. Ey, no puedo agarrar eso. Ah, ya. Pues bueno, mira, aprovechando que estamos aquí, yo digo que hay que guardar. Aprovechando las casitas de campañas aquí adentro. Guardamos y seguimos con esto, ¿no? Me parece, me parece. Ya guardé. Este, pues está tardando. Ahí está ya. Está tardando un poquillo, pero ya, ahí está. Mira, joven, un pedacito de carne de venado, algo tranquilo, algo bueno. Las piernas saben, Rico, mira. Mira, quitas la parte de la rodilla y puedes írtelo comiendo poco a poco. Ya cuando llegas a los dedos, te los comes como si fueran snacks, uno por uno. Y delicioso, rosadito. Lo malo es que no hay queso, güey, porque con queso, así lo derrites y como que lipeas los dedos con el queso, delicioso. Queso derretido. Soy amante del queso, no, no. Pues, joven, aquí hay otra cuerda, ¿hay que salir o qué? A ver. Aquí me marca que hice una cosa de la lista que hay que hacer. Explore Submerge, no, Explore Waterfall Cave. La cueva de la cascada. Me imagino que debe ser esta, ¿no? Pues si te la marcó hecha, supongo que sí. No, no, écha, me la marcó para hacerla. La que me marcó ya completa es la del traje de buceo. Pues igual es esta, ahí veo una cascada. Igual es si es. Pues a ver dónde salimos, ¿eh? Porque él realmente nunca había visto esta cueva. Nunca, 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 nunca. ¿Sabes? Digo, por donde nos fuimos no encontramos como que nada importante que diga. Vale la pena, pues. Pues no, realmente no. Solamente una cueva y ya. No es... Ah, no, ¿sabes qué nos faltó? Pelear contra la otra. Es lo que te iba a decir. Igual yendo por donde estaba esa mona, la... La destina. Virginia. La virgencita, ahí. Pues igual y si había algo por allá, pero pues no fuimos. ¿Vamos o qué? Nunca he peleado con una de esas, ¿tú qué crees? No, mejor nos esperamos por flechas. Es lo que te iba a decir. Igual y consigamos plumas y hagamos flechas. Con fuego, ya vimos que todo se muere con fuego. Ah, ya vi dónde salimos. Mouser. Mucha luz de la nada. Sí, ya sé, lo mismo me pasó. Pues bueno, entonces... Mira, por lo general aquí en las playas suele haber aves. Entonces vamos a farmear aquí un poco. Para aquellos que lo están viendo, vamos a farmear plumas para conseguir... Para poder hacer flechas. Para poder hacer flechas. Y este... Y poder vencer a Virginia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo... Cómo nos va con ella. De todas maneras, pues vemos al rato esa pelea, ¿no? Mientras voy a hacer un corte aquí. Una pequeña transición. Para... Para poder... Agarrar las plumas y hacer una... Un mini farmeo aquí de plumas para poder conseguir... Este... Para hacer flechas. Así que nos vemos ahorita en un ratillo, jóvenes. No lo puedo dar. ¡Gracias!